Tenemos ya nuestro invitado, ya está, ya está ahí esperándonos y quiero darle la bienvenida. Por favor, invito. Por favor, quiero darle la bienvenida a Crack de Cracks, Sergio Galdós. Bienvenido al Camerino. Gracias, Luciana. Daniel, gracias por la invitación. Bienvenido. Siempre es la pregunta en el apellido. ¿Es Galdós o Galdós tu apellido? Es una pregunta con la que he peleado, pero desde que juego torneos, todos me decían Galdós a pesar de que mi apellido no lleva la tilde. Es Galdós. Galdós, correcto. Sergio, le dije Galdós. Empezamos de nuevo el programa, empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. Bueno, gracias por estar aquí primero, gracias por estar aquí. ¿Y cuánto tiempo Sergio está metido en el tenis, en el mundo del tenis? A ver, jugando al tenis en sí, desde que tengo uso de razón. O sea, cuatro o cinco años empecé a ir a jugar tenis con mis papás ahí. Y en lo que respecta a profesionalismo, desde que tengo 18, o sea, llevamos 12 años en esto como profesional. ¿Tus papás también son profesionales del tenis? No, no, mi papá nada hubiese querido más que ser profesional de tenis. Y esa ambición me la trasladó a mí. Y él por diferentes motivos nunca llegó, pero me tocó a mí tomar esa aposta y llegar en su nombre. ¡Guau! ¡Buenazo! Oye, en los torneos en los que has competido, ¿has tenido la buena suerte de cruzarte con algún tenista que admiras mucho? Sí, sí, varias veces. Pues yo tuve la oportunidad de entrenar mucho tiempo en Buenos Aires. Y ahí generé muy buena relación con varios jugadores que, en ese momento, cuando entrenaba ya con ellos, estábamos todos en proceso de formación profesional y ahora les está yendo súper bien, ¿no? Como Guido Pela, Diego Schoarman, Facundo Vagnis, Marco Trungaletti. Y luego, más adelante, en los torneos grandes que logré jugar cuando tomé un buen ranking, me crucé con Nadal, con Quirgios, con Del Potro, con todos los que normalmente juegan los torneos 250 o 500, ¿no? Claro, para que la gente lo entienda, los primeros del ATP son los que normalmente juegan muchos torneos, ¿no? Claro. Para que la gente entienda un poco a qué se refería Sergio. Oye, Sergio, ¿qué tal Lucho como capitán? ¿Qué tal Lucho Orna como capitán? Bueno, Lucho Orna, mira, yo lo tuve como capitán dos años o tres años, si no me equivoco, cuando clasificamos en el, ahora ha sido 2011, 2012. Subimos del grupo dos al grupo uno, con un equipo súper joven, con Lucho a la cabeza. Y la diferencia en cómo él manejaba los entrenamientos, él es una persona que maneja los entrenamientos muy parecido a cómo él entrenaba, ¿no? Y Lucho siempre fue un jugador muy aguerrido, muy pasional, muy físico también. Entonces, eso lo ha trasladado ahora a su manera de capitanear, ¿no? Si bien hoy por hoy Lucho no es el capitán del equipo, sino es más común, como el director, como la mano derecha de Tupi Venero, que es el capitán. Exacto, exacto. Sí nos damos cuenta del aporte que hay dentro de la organización de entrenamientos, ¿no? Que es bastante más aplicada hacia el lado físico, ¿no? Hacia el lado físico y mental de soportar entrenamientos de larga intensidad y de largo tiempo que un poco más específicos, ¿no? ¿Cuál ha sido el partido que más recuerdes que hayas hecho? Yo recuerdo un partido de singles que jugué por la Copa Davis en Bolivia, en Trinidad. El quinto punto de la Copa Davis, la Copa Davis se juega al mejor de cinco puntos, ¿no? Correcto. Entonces, se juegan cuatro singles y un doble. En esa época yo todavía jugaba singles y llegamos al quinto punto que me tocó jugar a mí contra el número dos de Bolivia. Y recuerdo haberlo ganado en cinco sets, en un partido larguísimo de como tres horas y media, cuatro horas. Y ese es el recuerdo que más todavía tengo así. Fue hace como siete, ocho años y lo tengo como si hubiese sido ayer. Una locura. Bueno, ¿quién crees tú que es el futuro del tenis peruano? El futuro del tenis peruano. ¿Sabes qué? En el tenis es... Me imagino que en varios deportes también, acá en el Perú sobre todo, es muy difícil hacer esa... Hacer ese... Claro, este chibolito la está rompiendo y va a ser Roger Federer. Exacto. Es muy difícil porque hay muchos factores que acá no se tienen en cuenta quizás como en países tenísticamente un poco más desarrollados. El peruano es extremadamente talentoso en todo lo que se haga. O sea, no importa el deporte que vayas, tú vas a ver siempre peruanos muy talentosos. Y en el tenis sobra el talento en el Perú. Lo que pasa es que hay varios factores que hacen de ese proyecto o de esa promesa algo real en el camino hacia el futuro, que son disciplina, entrega, varias cosas en las que a veces nosotros también carecemos un poco. Pero hoy en día tenemos una camada de chicos de entre 14, 16 y 18 años que todos los pasos que se tuvieron que dar para decir que son promesas los están dando. Desde sudamericanos de 12, 14, 16, es la camada de Gonzalito Bueno, el chiquito Buse, Christopher Lee. Y son todos chicos entre 14 y 18 años que están jugando muy bien al tenis. Y eso es, digamos, apuntando a la super juventud. Porque hablar hoy de Juan Pablo Varillas, de Nicolás Álvarez y de Brian Panta o de Conor Huertas del Pino, es también hablar de promesas. Porque son jugadores que están en su mejor momento, pero tienen todavía 7 años de tenis, 8, 10 años más de carrera. Entonces, para mí están todos lejos de llegar a su techo. Oye, para los que, por ejemplo, están en sus casas y dicen, oye, yo quisiera ser tenista. Hay gente que le gusta el tenis y de verdad, gente que te dice, oye... Claro, la gente dice, pero dónde, pero cómo, pero... ¿Cuál es el requisito indispensable? Es decir, el requisito que tú digas, ah, con esto ya puedo entrenar tenis. A ver, lo más importante es claramente y lo más difícil es la cancha, la infraestructura. Esa es la parte más complicada del deporte, porque fútbol y varios deportes los puedes hacer en cualquier lado. No sabes el recreo jugar tenis. Exactamente, sin ir muy lejos, por el lado de los colegios. No está, digamos, muy fomentado el tenis, ¿no? Porque es difícil construir canchas y mantenerlas no es fácil y es toda una inversión. Pero en Lima y en varias partes del país tenemos acceso a canchas públicas, como la Liga de Surco, por ejemplo, que hay como 12 canchas públicas que tú puedes ir, separas un turno, pagas por la hora de la cancha, por el mantenimiento de la cancha y puedes ir y jugar con quien quieras. Puedes preguntar por entrenadores, puedes jugar con amigos. Y no estoy seguro, pero estoy casi seguro que también te prestan, si no tienes, te prestan raquetas, ¿no? Tienes la Liga de Surco. Buenísimo. Hay varias canchas, sobre todo alrededor, ahí por la Universidad de Lima, también hay varios lugares. Sí, claro, sí. Sí. Ese sería, digamos, el comienzo, ¿no? Como para que el aficionado que vea a Roger Federer y a Nadal y dice, yo quiero hacer eso, puede empezar por ahí. Ya está. Oye, ¿cuál sería para ti tu cancha ideal? ¿Eres de gras, eres de tierra batida, eres de cemento? A ver, el mejor resultado que he tenido yo en dobles en mi carrera, que es lo que me especializo yo, ha sido en cemento, ¿no? No es mi favorita en términos de, digamos, de comodidad, pero es muy loco. Solo he jugado yo cuatro o cinco veces en pasto en mi vida, un par de veces en la ronda de calificación de Wimbledon y en torneos Challenger grandes, también previos a Wimbledon, y sentí que la comodidad y lo que podías hacer en pasto iba totalmente conmigo. Solo que no hay muchos torneos y no hay, como que no hay mucha, no hay muchos torneos ni organización de eventos en pasto para el tenis, salvo Wimbledon. Solo Wimbledon y algunos torneos más, entonces, pero, ¿es cierto que en el pasto la pelota corre más rápido? O sea, obviamente que en el cemento bota más rápido, eso es obvio, pero en pasto debe picar la pelota. Es muy parecido, ¿sabes qué?, a lo que sería un gras sintético. Piensa en el fútbol, cuando vas a jugar una pichanguita de gras sintético, cuando la pelota pica es como que patina, como que resbala sobre el gras sintético y sale más rápido, agarra el efecto, y en el tenis la pelota tiende a hacer el giro hacia adelante, ¿no?, que debería ser lo que le decimos el spin, que es el giro de la pelota hacia adelante. El pasto, el pasto por la superficie, neutraliza ese efecto y hace que la gente que juegue con spin no le pueda poner tanto ese efecto. Y la gente que juega más con el efecto cortante, que es el efecto de la pelota hacia atrás, le facilite mucho más, digamos, la pelota y la velocidad de la pelota cuando impacta el piso. Profesionalmente, ¿el tenis tiene una edad límite? Preguntémosle a Federer, a Ivo Carlos, no sé. En teoría, todo el mundo pensaba que sí, ¿no? Todo el mundo decía, sí, si no te has hecho una carrera hasta los 32, 33 años, ya estás chavo. Y ahora tú ves y ves los mejores, no sé, 40 jugadores del mundo y ves sus edades y dices, wow. No solo su edades, ¿no? Claro, es 36, 37 años y está, pero endiablado todavía. Y son jugadores que se operan, se operan por lo menos una vez al año o una vez cada dos años. Y tú dices, ¿cómo es posible? Entonces, se ve que hay todo un tema, ¿no? Que ha hecho que el tenis sea un deporte un poco más longevo de lo que era hace 20 años, ¿no? Ya está, te vamos a poner en aprietos que es la popular Cristiano Messi, pero ya te toca, pues. ¡Feder o Nadal! Federer. Federer, bien, es de los míos. El fútbol es mucho más difícil. Es verdad que Federer, un día escuché a un pata que ha vivido mucho tiempo en Suiza, decía que él no se, nosotros lo mencionamos mal, que él no se apellía a Federer, que él es Roger Federer. ¿Es verdad o es mentira? ¿Con quién te juntas hoy? Y a veces. Era la duda, pues, así como Galdós, Galdós, es lo mismo. No puede ser, yo soy Federer, ¿o qué me dice Federer? Claro. O sea, nunca, nunca lo he escuchado pronunciar de otra manera que no sea Federer. Extraordinario. Ya está. ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram, de José es la que más uso. Por favor, usmiemos. Así es, estoquiemos. El Instagram de Sergio. Aquí le ha dado un like y los últimos DM que ha enviado. Así es, básico, tienes que develar. Linda foto. ¿Qué recuerdo de esta foto? Sí, a ver, así de entrada para sacarlo de encima. Esto fue el punto cuando Juanpi gana la serie contra Suiza, que Perú le gana a Suiza en la Copa de Guisa ahora en marzo, en el Club Long Tennis de la Exposición. Y justo estábamos hablando antes del punto, que era match point para Juanpi. Yo dije, Juanpi gana el punto y me tiro como un degenerado a la cancha. No me importa, voy de cabeza y me tiro encima. Y en el momento exacto en el que ganó, salté y me olvidé, para que, pequeño detalle, pequeño gran detalle, fíjate mi pie izquierdo, fíjate la zapatilla. ¡Amaña, se te fue! No, 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 no tenía, le había hecho un cambio de pasadores y había sacado a los pasadores de esa zapatilla y los había pasado a otras zapatillas de correr. Y casi me mato por no tener pasadores, pero literalmente casi me mato. Sí, sí, sí. Pero bueno, quedó así, quedó inmortalizado de esta manera. Bonita foto, bonita foto. Sí, sí. Claro. Ahí está. Emoción total, ¿eh? Linda foto, ¿eh? Linda foto. ¿Cuál ha sido el momento en donde el tenis está emocionado mucho? No partidos tuyos, sino partidos que de repente has disfrutado en casa o partidos que has visto en vivo. Sí, hay una final en Wimbledon que juega Federer con Nadal, que fue la primera vez que Nadal le gana a Federer. Si no me equivoco fue en el 2007. Un partido épico que yo recuerdo siempre haber sido muy hincha de Federer, porque, bueno, es la clase en persona deportista. Y recuerdo que sí, la pasé mal viendo ese partido. La pasé mal porque poco a poco te ibas dando cuenta en el quinto set que Federer no iba a ganar y decías, es imposible. Federer va ganando como seis Wimbledon seguidos. No puede perder, no puede perder, no puede perder. Y cuando perdió, como que pegó duro. ¿Lloraste? No, no llega a llorar, no llega a llorar. ¿Te deprimió? Sí, sí, por partidos de tenis debo haber llorado unas dos o tres veces, pero partidos míos, partidos más por la angustia, la frustración. Sí, sí, sí. Marquina, ¿tú has llorado cuando has perdido Alianza? Yo he llorado, sí, también, obviamente. ¿Has llorado? En algún momento. Cuando era macho, yo lloraba cada rato. Muy bien. Pero por un partido. Por un partido he llorado de la emoción. He llorado de la emoción, no he llorado de tristeza, he llorado de la emoción. Y claro que sí, 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 sí. Sí lloran. Los hombres lloran por el deporte. Claro. Claro. Otra. Muy bien. Otra. 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 Atención. A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos otra fotito. A ver. Ajá, en el ángulo. Ahí está. Con la medalla. ¿Qué tal la experiencia aquí en nuestra casa, en Movistar Deportes? Muy, muy linda. Muy, me trataron demasiado bien. Fue, ¿sabes qué? Sentí, a ver, para esto. Como hace 10 años yo que estoy viviendo más afuera que acá, que en el Perú, no tengo un seguimiento mucho de los programas deportivos que están. Entonces, cuando yo fui al ángulo, yo no los conocía a ellos. No conocía a ninguno y no conocía el programa ni, digamos, la dinámica del programa. No sabía si era entrevista o cómo era. Y cuando empezó todo, se convirtió, o no sé si es así normalmente, pero parecía una charla entre amigos. Sí, eso es. No solo el tenis, sino como que aspectos personales y llegamos a hablar hasta de temas más como la felicidad en el deporte y cómo perseguirlo, cómo buscarla. Y a mí me pareció increíble. Sentía que el programa se podía hacer de tres horas tranquilamente, pero íbamos a aburrir a todos los televidentes. Pero salió, a mi parecer, salió genial. Bueno, ahora hay que sacarnos una fotito, ¿no? Para que la subas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hables así, igualito, del camerino, por favor. Claro, claro. ¿Qué más tenemos? A ver, si tenemos algo más, por favor, que lo ponga la producción. Y si no, seguimos. Sí tenemos, sí tenemos. Mira. ¿Te acuerdas de esta foto? Está firmando un autógrafo. Firmando una pelota. Ahora, este es el recuerdo, el mejor recuerdo que tengo de experiencia acá en el país. O sea, como representando a mi país, los poos panamericanos, por todo lo que envolvieron y todo lo que significaron, desde que dijeron que el INE iba a ser la sede, hasta el momento en el que empezaron los panamericanos, yo no le di la importancia que debí haberle dado. Porque yo dije, hoy, llegamos, no llegamos, puede ser que lleguemos, puede ser que no lleguemos, la organización va a estar bien, va a estar mal, miles de cosas. Y los tenistas tienen su calendario ya armado. Entonces, es como que no muchos tenistas priorizan los eventos del ciclo olímpico, salvo las olimpiadas, obviamente, antes que sus calendarios personales. Porque los panamericanos no te dan puntos ATP para el ranking, los panamericanos no te dan, digamos, premio efectivo. Exacto, lo haces por amor a la camiseta. Y por cómo se dieron esos 10 días, es una de las experiencias más lindas de mi vida en general, no deportivamente hablando. Qué buenos fueron los panamericanos, ¿no? En general fue, ha sido lo mejor, creo yo, del 2019, ¿no? Y dejaron un legado alucinante. Así es, para todo el deporte en general, ¿no? Ha sido, creo, lo mejor que nos pudo haber pasado. Bueno, ahora tienes que, ya te vamos a preguntar otras cosas que no tienen mucho que ver con el deporte, sino con... ¿Has estado en dónde en cuarentena? ¿En tu casa? En mi casa, sí, acá en Lima. Después de como 12 años, que no pasaba más de 3 meses en mi casa. ¿Y dónde vivías antes? ¿O más o menos dónde...? Estuve viviendo mucho en Buenos Aires. Estuve viviendo en total casi 8 años, ¿no? Pero el circuito de tenis tiene tantos torneos en el año que casi siempre estás más viajando que en un lugar específico. Yo pasaba en Buenos Aires 3 meses al año y luego pasaba un mes acá en Perú en total, o dos meses acá en Perú, y el resto me lo pasaba viajando por todos lados. Pero eso habla muy bien de ti, ¿no? Porque ha estado 8 años en Buenos Aires y sí, no vino a venir hablando así. Y bueno, no se le pegó... Hay gente que lleva dos meses y ya viene... Y bueno... Escúchame, hay gente que se va a la avenida Argentina y regresa hablando así. O sea, no entiendo nada. Pero bueno, eso habla bien de ti. Bueno, cuéntame, ¿qué talento has encontrado gracias al confinamiento? ¿Has descubierto que sabes cocinar? ¿Has descubierto que sabes planchar? Tender la cama. Tender la cama. ¿Abrir la puerta para jugar? A ver... ¿Sabes qué no? ¿Qué talento he descubierto? Bueno, cociné una vez y quedó increíble. Tengo un testigo nada más. ¿Un testigo? Un testigo, sí. ¿Ese testigo está vivo? Aparte, no va a hablar mal de mí. Está diseñada para no hablar mal de mí. Hice un queque de plátano. Muy sencillo, pero quedó muy rico. Obviamente, bajo la supervisión de los bomberos y todo. De defensa civil. Todos, todos. Bueno, pero entonces dirías que tu talento culinario está más cerca al dulce que al salado. 100%. Particularmente en el queque de plátano. Queque de plátano. Tu especialidad es el queque de plátano. Así es. Exactamente. Sergio, ¿soltero, casado, biodivorciado? Enamorado. 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 Es una buena definición para decirte no seas zapa. No, pues, pero... Puede decir, estoy soltero, pero no solo. Esa es tu respuesta. Esa fue una gran proyección, me parece. No, sí, yo estoy enamorado hace tres años casi. Vamos por el cuarto. Muy bien. Es la persona que ha comido ese queque de plátano y no ha sufrido consecuencias. No, es la persona que me diría que no probaría ese queque de plátano hasta que haga. Ya sabe, pues sabe, conoce. Es la queque de plátano. Claro. Gracias, amor. Escúchame. Y de la comida arequipeña, ¿cuál es tu favorita? De la comida arequipeña, yo creo que me quedo con el rocote relleno. Ese más bueno. Qué rico. Pero es espectacular. Pero con su pastel de papa o así nomás. Siempre tiene que haber un cuadradito chiquito. Para que no papa con... Ya se abó la boca, ya se abó la boca. Uf, es demasiado bueno. Y como buen arequipeño, ¿te gusta que pique como cancha? Porque los arequipeños parece que no sé qué tienen... Escúchame, yo tengo una... Tienen un paladar de acero. De acero. Yo tengo un amigo que en vez de comer pan con rocoto, come rocoto con pan. Ya es el colmo, ya. Sí, me parece que es algo de lo que la mayoría de arequipeños nos enorgullecemos, ¿no? Es el tema... El fuego. Y que todo, y que todo tenga picado, todo rocoto. En la casa de la familia de mi mamá siempre hacen una salsa que es... En teoría es como un encebolladito, pero es rocoto puro, así, y de una. Y ves a mis primas, no sé, que tienen 8, 10 años que le meten eso a todo lo que comen y tú dices, ¡guau! O sea, ya. Escúchame. No tiene opción. La pregunta es cómo sale. Oye, escúchame, el día del padre... Yo estoy preocupado por eso. Sí, que está como todo en pañitos. Escúchame. Hay que invertir en bidet, en bidet hay que invertir, sí. Yo he hecho el día del padre, yo dije, bueno, me voy a hacer la, ¿no? La chef. Entonces hice una crema de rocoto que nunca había hecho en mi vida. Ya, te juro que me he quedado con todo ardiendo, hinchada dos días después. Todo me picaba, todo me picaba. Imagínate. Dios mío. Bueno, Sergio, y de los postres arequipeños, ¿con cuál te quedas? Queso helado. Yo soy fanático del queso helado. El queso helado es... Es bravo, ¿no? Es demasiado rico. Es riquísimo. Y aparte, es súper sencillo. Sí. Por lo menos en Arequipa lo puedes conseguir en cada dos. Venga, esquina. Hay una tía que está en la plaza. Sí. Está en la plaza y un día estaba ahí, estaba con mi hermano Gonzalo Torres, con Gonzalete, estábamos ahí. Y la señora nos dijo, ¿quieren queso helado? Le dijo a Gonzalo, le dijo, Monchi. Monchi, ¿quieres queso helado? Casi. Casi, casi cerca. Casi, sí. Acabo de hacer uno de lúcuma. Y nos voltearon como 70 personas. ¿Qué? Sí, he hecho uno de lúcuma. A ver. Qué rico. Bravo, la tía en una capa de capas. Buenazo. Una capa de capas. Pero bueno, Arequipa es una ciudad hermosa y es una ciudad en donde cada que voy subo 10 kilos. Es delicioso. Pero subo feliz. Sí, claro. No subes mal, subes feliz. Sí. Claro. Con orgullo, con orgullo. Y siempre te dan, siempre, ¡ay, estoy lleno! ¿Uganís? ¿Qué? No puedes decir estoy lleno. Ah, ¿unganís? Claro. Por supuesto. Por supuesto. Dame dos. Bueno, vamos a jugar. Ahora vamos a ponerte a prueba, Sergio, con el reto del camerino. ¿Aceptas o no aceptas el reto? Acepto totalmente. No, igual, si no aceptas va a salir igual. Sí. Estaba pensando en esto también. Entonces, vamos con el reto del camerino. Ponlo bien. A ver, ya estamos. Tortas, Juancho. Ya estamos. ¿Cuál es el reto del camerino, Luciana Roy? Bueno, el reto de ese se llama Adivina quién. ¿Ya? Así es. Bueno, vamos a poner una imagen y Sergio va a tener que adivinar de qué o de quién se trata. Así. Así es. A ver, va, va, va. Primera imagen, por favor. Primera imagen. ¿Quién es? Es del potro. Del potro. Del potro. Del potro. Ya está. ¿Es correcta? ¿Es correcta la respuesta de Julio? Impresionante. ¡Es correcta! Es correcto. Y se acerca el premio de los 20.000 Intis. Así es. A ver, este... Segunda imagen. Segunda imagen. Ay, yo también la sé. Claro. Esa es producción es Samuel. Cuando tenía pelo. Nadal de Chiboto, pues, ¿no? Es Nadal, dice de frente. Nadal con pelo, todavía dijo. Nadal con peluca. Nadal Chibolito. Claro, bebé. Uy, pero es una foto de Nadal cuando había hecho la primera comunión. Y ya había ganado Rolanda Roja. Primera comunión y ya había ganado Rolanda Roja. ¡Qué locura! Impresionante. A ver, siguiente. Uy, ahí sí, ¿no? ¿El Green Track? ¿Cómo quién es? No. Ahí sí me mataste, ¿no? Gareca con colita. Tato Noriega. No sé. Uno de los Backstreet Boys. No sé. No, a este no lo saco. Lucho Horna. ¿Davidenko? No, no, no lo saco. A ver, ¿quién es? ¡Uy! ¡Lucho Horna! ¡Ay, sí! ¡Lucho Horna! Estaba en el baño, estreñido. Sí. Lo que pasa es que era difícil sacarlo porque estaba estreñido Lucho Horna. Venía de Arequipa. Había comido rocoto. ¿Qué pego? ¿Davidenko, Lucho? Tampoco estuvo muy bien. A ver, vamos con onda de imagen más. Una más, una más. Este se parece... Cañas. Cañas. A ver, respuesta final. Por los 20 mil... ¡Adam Sandler! ¡Adam Sandler! ¡Qué buena foto! ¡Qué paloma para poner a Adam Sandler en la producción! Lo máximo. Ese era para hacerme perder, 100%. Sí, claro. Así es. No queremos soltar los 20 mil índices. Claro, imagínate. Sergio, ha sido un gusto conocerte por videollamada. Esperemos que sea en persona, próximamente. Por favor. Nosotros aquí queremos traerte acá el camerino en persona. Marquina, hay que posar. La foto. Él la ha prometido. Tenemos que tener una foto contigo. Así que, por favor. Yo aquí, por favor, tú ahí aquí. Distancia social, por favor. Foto, por favor. Ahí está. Ya está. ¿Ya está? Ya estamos. Extraordinario. Ya está. Por favor, para que nos haga el cherry como al ángulo. Por favor. Gracias. Gracias por la buena onda. Te voy a abrazar en este momento. Gracias. Me llegó, me llegó. Gracias por ser tan buena onda y por ser tan buen deportista también. Te agradecemos por eso. Sí, lo máximo, conocerte y conocer el deporte. Conocer el deporte a través tuyo también. Gracias, gracias por eso. Muchas gracias, Distancia. Gracias por la invitación. Y, Daniel, una cosa. Yo te quiero agradecer a ti, güey. Tú me has alegrado mucho la infancia con Mañana Valdita. ¡Guau! ¡Ay, qué chévere! No tienes idea. Una de las mejores partes de mi día era definitivamente el camino al colegio por Mañana Valdita, sacando el colegio totalmente de la foto. ¡Ay, dame! Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias. Te pasaste. Gracias por la invitación. Gracias, Diabón. Para que sepan esto, que mi programa es escuchado de a ver basuras. ¡Aprendan! Bueno, muchísimas gracias, Sergio Galdos. Un ruso grande para Sergio Galdos. Un fuerte aplauso. 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 Y siven que simplemente le wegliest. Y siven que sepan, no eres más. Un fuerte aplauso. Así que viene. Un fuerte aplauso. In herみ visas. Un fuerte golpe. De asunida.